Castilla y León. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy les llevamos a un viaje por Castilla y León, una de las regiones más históricas y culturales de España. Con sus impresionantes catedrales, sus castillos antiguos y sus pueblos medievales, Castilla y León es un lugar ideal para los amantes de la historia y la arquitectura. En este vídeo, les mostraremos algunos de los lugares más impresionantes e indispensables de visitar en esta maravillosa región. Burgos. Burgos es una ciudad histórica en el norte de España, conocida por su majestuosa catedral gótica y su importante papel en la historia de España. Las estrechas calles de la ciudad vieja están llenas de edificios históricos y de pequeños comercios y restaurantes que ofrecen una deliciosa gastronomía local. El casco antiguo de la ciudad es encantador, con una hermosa plaza mayor y numerosos monumentos. La ciudad cuenta con un rico patrimonio cultural, incluyendo la figura del Cid Campeador y su leyenda. Burgos es una ciudad tranquila y acogedora que ofrece una experiencia auténtica de la vida española. Castillo de Peñafiel. Con sus imponentes murallas y sus antiguas fortificaciones, el Castillo de Peñafiel es un lugar impresionante para los amantes de la historia militar. Aquí, los visitantes pueden explorar sus salones y sus patios, así como admirar sus vistas panorámicas de la región. Valladolid. Valladolid es una ciudad con una rica historia que se remonta a la época romana y que se refleja en su impresionante patrimonio arquitectónico. La ciudad es conocida por su vibrante vida cultural, con numerosos museos y teatros, así como por su excelente gastronomía, que incluye platos tradicionales como el lechazo asado y el vino de la Ribera del Duero. Pueblo de Cuellar. Con sus calles empedradas y sus casas antiguas, el Pueblo de Cuellar es un lugar ideal para los amantes de la arquitectura y la historia. Aquí, los visitantes pueden explorar sus callejones y sus plazas, así como admirar sus vistas panorámicas de la región. Monasterio de Santo Domingo de Silos. Con su impresionante arquitectura románica y sus hermosos jardines, el Monasterio de Santo Domingo de Silos es un lugar impresionante para los amantes de la arquitectura religiosa. Aquí, los visitantes pueden admirar sus impresionantes vistas panorámicas de la región y explorar sus salones y sus patios. Salamanca. Salamanca es una ciudad impresionante en el oeste de España, que cuenta con una arquitectura increíble y una rica historia. Su centro histórico está lleno de calles empedradas, plazas y monumentos, y es un lugar vibrante y animado. Su catedral, de estilo gótico y construida con piedra dorada, es impresionante, y la Universidad de Salamanca es una de las más antiguas de Europa. La ciudad es conocida por su ambiente cultural y su oferta de ocio, y es un lugar perfecto para disfrutar de la vida nocturna y degustar la gastronomía local. Salamanca es un lugar único que no te puedes perder. León. León es una ciudad histórica y cultural en el noroeste de España. Con una impresionante catedral gótica como su monumento más destacado, esta ciudad medieval también cuenta con numerosos edificios históricos y plazas encantadoras. Además, León es conocida por su gastronomía, como el famoso plato de embutidos cecina y el vino prieto picudo. La ciudad cuenta con un ambiente relajado y tranquilo, con calles empedradas y terrazas en las que se puede disfrutar de una bebida o una comida al aire libre. La vida nocturna también es vibrante, con una amplia variedad de bares y pubs que ofrecen música en vivo. León es una ciudad auténtica y encantadora que merece la pena visitar. Ávila. Ávila es una ciudad con mucha historia y cultura, situada en el centro de España. Su impresionante muralla medieval es su principal atractivo, con más de 2,500 metros de longitud y 88 torres, es una de las mejor conservadas de Europa. Además de la muralla, Ávila cuenta con numerosos monumentos y edificios históricos como la Catedral del Salvador, la Iglesia de San Pedro y el Convento de Santa Teresa. La ciudad es también conocida por su gastronomía, con platos tradicionales como el Chuletón de Ávila o las Yemas de Santa Teresa. Ávila es una ciudad tranquila y acogedora que ofrece una auténtica experiencia española. Segovia. Segovia es una ciudad en el centro de España que cuenta con una impresionante arquitectura y una rica historia. Su principal monumento es el Acueducto Romano, una estructura de más de 2.000 años de antigüedad que es considerada una de las obras de ingeniería más impresionantes del mundo antiguo. Además del acueducto, la ciudad cuenta con otros monumentos notables, como la Catedral de Santa María y el Alcázar de Segovia, una fortaleza medieval que fue inspiración para el Castillo de Disney. La ciudad es conocida por su gastronomía, especialmente el cochinillo asado y las judías de la granja. Segovia es una ciudad impresionante y llena de historia que es imprescindible visitar. Conclusión. Este ha sido un breve viaje por algunos de los lugares más impresionantes e indispensables de visitar en Castilla y León. Desde sus impresionantes catedrales hasta sus castillos antiguos y sus pueblos medievales, esta región tiene mucho que ofrecer a los amantes de la historia y la cultura. Esperamos que este vídeo les haya dado una idea de lo que pueden esperar en esta impresionante región y que les haya motivado a visitarla. No olviden suscribirse a nuestro canal para más vídeos como este. Si deciden visitar Castilla y León, no duden en compartir sus fotos y sus experiencias con nosotros. Gracias por ver nuestro vídeo. Hasta la próxima.